No, ya sé que ahorita lo único que te pasa por la cabeza es quererle caer a golpes al tipo ese, pero pues tienes que bajarle, mano, ¿o qué? Ya se te olvidó que es el papá de las hijas de Eva, y pues capaz de lo que sea, pero yo me voy a encargar de que no vuelva a tocar a Eva. Bueno, mira, yo conozco muy bien a Armando Montes y no era mal tipo. Pues para mí, ¿qué sigue enamorado? ¿Su mujer? No, de mi mujer. Eva es mi mujer, eso lo tienen que entender, porque ahora Eva es mi mujer. Bueno, ya cálmate, Pablote, cálmate. Yo creo que tienes cosas más importantes que hacer, que estarte peleando con mi vecino. A ver, te viene el juicio de tu mujer. ¿Y pues también acuerdas de que quedaste de ayudarme con el robo del video? Pues mal que sea. Está bien. Está bien, tienes razón. No vale la pena perder el tiempo peleándome con Armando Montes. Ah, bueno. Dice nada más quién llegó. Ha sido Armando Montes, el ricachón del abrigo. Ojo, jojo, pero aproveches mi mendigo. No, si escuchas todos los tres. ¡Ahh! ¡Nos, tíos! ¿Qué pasa es que no puede entender de qué estoy con otro hombre? ¿Tienes orgullería de esto? Ay, mi reina, mamita linda, mira, tengo un poquito más de aquí en el traje en cuanto a hombres de receres Se dice en lo que te debes, no está loco por ti No, claro, gracias ¿Cómo estás amor, yo mejor? Sí, sí, gracias Vení a verte, Adriana, que mañana necesito hablar con ella sobre su vida Quiero que te explique en el juicio Sí, sí, por supuesto Y tú también, Soraya Sí, claro, ya saben que, por mi cuata, ya lo que sea Gracias Bueno, con permiso Te adoro Me llamo Ya te adoro Con una boca Te lo quito Me entiendes Me sentes mejor Físicamente me refiero No puedo creer que va a ser libre No, pobre Al parecer, Pablo encontró una nueva evidencia Que convenció el juez Apeló así a la jurisprudencia de otros casos En lo que fue establecer una buena fianza Con acusaciones en asesinato Y luego consiguió el dinero de la fianza ¿De cuánto fue la fianza? 500 mil dólares ¿De dónde lo sacó? No lo sé Pero Pablo Contreras sabe muy bien lo que hace de ti Era muy buen policía Y no te extraña que sea también lo suficiente buen abogado Como para sacar a Eva Soler de la carta ¿Sí? Sí Pero nos van a quedar juntos Te juro que mi vida nos van a quedar juntos Por favor, por favor, pase Bienvenidos a la agencia Contreras Donde nosotros resolvemos lo que quieras Para que, para que somos buenos Gracias, San Martín Lo que pasa es que Bobby encontró algo que se le hizo sospechoso Y nada más queríamos que nos confirmaran bien qué es Pero yo estoy seguro que no es nada Pero yo insistio Mamá Le voy a dar un consejo, hijo Siempre hay que hacerle caso a la intuición de una mujer Las mujeres siempre saben todo Así es que crece Bueno, encontré esto en la papelera que se quemó en mi casa No sé si hay alguien que lo pueda hacer Pues, no A ver Es cultura mujer No manches Esto no tiene ciencia Es un pedazo chamuscado de un edificio Levita Don Concho Hace dos días que lo noto muy pensativo ¿Le pasa algo? ¿Se siente bien? Sí, de salud estoy bien Pero sí tengo un problema grande este año ¿Te acuerdas del video que grabaste del viejo este que se murió aquí en la casa? Sí, claro ¿Cómo olvidarme de ese señor agonizando? Y yo Grabando esta terrible confesión Está muy difícil No se me olvida ¿Y el ruido que escuchamos la otra noche? Sí, 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 claro Pues eran ladrones, Esteban El video desapareció Se lo robaron Yo estoy seguro que fueron ellos ¿Ellos? ¿Ellos quiénes? ¿Cómo que quiénes? Los Monteverde Los ricachones esos Mis patrones están en guerra con los Monteverde Por el asunto de Bobic Que se practiquen Incluso están considerando presentar una confesión de Arnulfo El señor El enfermo A un juez Es una bomba Si yo mismo la grabé ¿Y qué dice esa confesión que es así importante? Eso sí no te lo puedo decir Lo único que te puedo adelantar Es que es suficientemente poderosa para unir a toda esa gente Yo no sé cómo se enteraron del video Pero lo supieron Ahora mi hijo ya no me quiere creer nada No tienes una idea de cómo me siento Salió libre Andy Esa ta hilera salió libre Y yo voy a encontrar otra manera de acabar con ella No, 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 no Que me hiciste que ocurra, ¿eh? Lo acabamos de intentar en las cárteres Y si lo volvemos a intentar solamente quedaremos en evidencia Así que mejor relájate No, no, no ¿Cómo relájate? No puedo, no quiero Y además no entiendo No entiendo cómo hizo Contreras Para convencer al juez y que la dejara libre La fuerza del amor, hermanita Tiene el dinero El dinero No te sé ilusión, por favor Si Contreras es un pobre diablo No tiene en dónde caerse muerto Y ella Por supuesto verla feliz Ando te juro Que quisiera tomarla con las propias manos Y encima de todo esto, hermano Es un estúpido Porque sigue queriéndola Sigue sintiendo celos Y sigue sufriendo por ella ¿A poco todavía el trailer ese sigue detrás de su... Evita? Muere por ella Y yo la quiero de nuevo ¿Hablas en serio? ¿Estás celosa? Ay, ¿y a qué? ¿Te gusta el trailer ese, hermanita? No lo puedo creer Que a Marlene Palacio Le gusta el najo ese Por favor, hermanita Que cada vez que me carabas de tus indeterminados Había buscar a alguien que llevarse a gusto Y entre esos... ¡Cállate! ¡Eso es mentira! ¡Maldita traidora! Aunque es andario, ¿no? Solo eres... Solo eres una piuga ¿Qué, güey? ¿Qué pasa? ¿Eso parece velorio y la vieja? Es muy temprano A estas horas Ni la cañita No, no Yo conozco una cañita En 100 ponedoras ¿Y si se da el paro? Yo te lo sigo de la tiquiera Sí, vale ¡Órale! ¡Aí, hasta afuera! ¡Ahora, a ver! ¡Ahora, a ver! ¿Dice qué? Hermanita, por favor Eres una mujer bellísima De las mejores familias ¿Cómo te puede gustar el najo ese? ¡Cállate ya! ¿Tú qué sabes de las mujeres? ¿Y qué sabes de mis sentimientos? Nunca me había sentido así ¿O que tú nunca has entregado el corazón? ¿Corazón? Por favor, hermanita ¿Dale que tú eres una máquina fría? ¿Que es para débiles? No, no, no No te confundas Lo que te dio ese trailero Fue buena cama ¿Tú qué sabes de mí? Que el amor te sienta mal Y que... Bueno, siempre te ha gustado Todo lo que no puedes tener Y claro, como el trailero ese Todavía está detrás De tu propia enemiga Pues es fácil que fichar A ver, ¿por qué no te guardas El psicoanálisis barato Porque no te soporto? Mejor ayúdame A tener ideas A hacer un plan De cómo le vamos a mortificar La vida a la estúpida de Eva ¿Cómo? ¿Con qué? Sus hijas ¿Ves? ¿Ves? ¿Acordaste de lo que te dije una vez? El tonto de Eva Con sus hijas La tontita de Fabiola La insoportable de Adriana Ahí es donde le vamos a dar El voto a Juan ¡Vatera el puntito de Eva! ¡Va! ¡Va!